Hello motherfuckers Pues aquí seguimos Ya estamos con los otros auriculares La verdad es que diría que De diadema son Un poquito más incómodos Muy poco más Pero de sonido Son acojonantemente diferentes Entonces Merece la pena bastante ¿Por qué tengo dos putas pociones? Ah vale Pero 10 mega pociones Bien, vamos a darnos un poco de prisa Porque no sabemos Lo que puede llegar a tardar esto No me acuerdo como se tiraba esta puta mierda Me gustaría saberlo ¿Qué hace? Puta idea, es que no quiero dar al triángulo O sea al cuadrado porque Esto No ¿Cómo, cómo? Se lo pone arriba todo, ¿no? Selecciona un objeto Apunta ¿Cómo, cómo, cómo? Dispara, joder, si lo pone aquí Ah, lo que pasa es que claro Como no tengo Ahora sí Vale, vale, vale Una cosa es que no tenía Vale Vale Es que lo pone todo arriba, es que soy gilipollas L3 o R1 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos al lío ¿Por qué hay un punto marcado ahí? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Camarada de clase A ¿Pero tú quién eres? ¿Mmm? Con el camarada y demás Esta investigación será coser y cantar ¿Qué? No entiendo nada Nos está siguiendo, ¿no? El capullo este Eso parece Sí, sí Sí, 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 sí ¿Listo? ¿Qué talzán de la selva? Ostia, ¿y ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso qué suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mmm... Ostia puta! ¿Huellas? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuellas, ¿dónde? En fin Esto sí, ¿no? Vale Coño, coño ¿Pero qué estoy haciendo? A ver Pero me cago en la puta nación ¿Cómo se subía allí? Ah, que solo dándole para arriba Madre de Dios ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy cogiendo mucha mierda por el camino Y luego tener esto lleno Su puta madre Me va a palizar ¿Mira? ¿Cómo? ¿Que tienes un plan? ¿Cómo? Joder, que máquina, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido nada similar Ah, morre con Morre con el tema ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡Woo! ¡Wua! Voy a morir 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 bien bichito bien cura me o le corto a la cola los joven y que avaricioso no por coger la cola solo la cola con la cola con la cola quiero mi cola joder quiero la cola creo que está huyendo creo que huye la cola con la cola Que cojones es lo que se oye por ahí Ah, está ahí arriba Espera, no es él, ¿no? O sí, 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 sí Ufa Como me hago un... Qué puta madre Tiene fuego No, no, no Mira, me cago en la puta Voy a morir, y lo sabemos todos Pero... Se me acaba de curar Uf No voy a dar abasto con las putas pociones Creo que hay que ir a sacos Uf ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, pero bueno, a descansar contra el fuego, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Qué hostia puta! ¡Fenomenal! ¿Qué pasa? ¡¿No me deja coger esto o qué cojones?! Yo creo que tengo el... ¿Tu bolsa está llena? Dios, qué asco. Ya sabía yo que... ¿No puedo usarla o qué? Uff, qué es esto, tío. Puto Cristo, me cago en Dios. Venga, vamos. Tendré que hacer lo de los atajos y de las mierdas. Ay, ¿qué es esto? Tendré que hacer lo de los atajos. Mirad, mirad, eso es bueno. No, mierda, qué hago cojiente esa puta basura. No, mierda. ¿Dónde cojones está? Su puta madre. Tengo toda la sensación de que voy con una armadura muy mierda para ir a matar a este bicho. Las hostias que me han caído, vamos. 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 Y al otro lado me de Colombia. Si eres un poco paciente igual llego. Olivares Ay, le da bien Uuuuh, shit Bien, 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 insectitos, curadme Ah, cabrón No grites No, no, voy a morir Me cago en la puta Last chance Bonus de actividad, bonus de desmayo Bonus de desmayo, ¿pero qué cojones es eso? Bueno, pues a ver, última oportunidad Pero igual no lo he hecho Ahora sí Es que no llego Me cago en la hostia ¿Cómo? Joder, macho, me he tomado por el culo Mira, puedo comer andando Impresionante ¿Puedo comer? Yo... Gracias. Cuidado, que me tomo la última mega poción que me queda y la leamos paradísima. Se está huyendo el cabrón, ¿por qué va una X? Ahí está, ¿no? Calla, calla, silencio, silencio, silencio. ¡No, no, no! Fuera, 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 fuera. ¿Qué está huyendo? Mira que no le puede quedar mucho, si ya se está dedicando a huir. Además da un poco cojo, ¿no? Hombre, parece a mí. Uy, que se ha dado la vuelta. No, no. Levanta, levanta. Ah, no le he dado. Me cago en la hostia. ¿Qué hace con la pata, el cabrón? No, 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 curate, 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 curate. Fuera de su puto... No, 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 no. Pero qué mierda de curación es esta. El bicho, bicho, bicho verde, bicho. Bien, bicho verde. ¡Vamos! ¡Miro! ¿Y esta mierda? ¡No! ¿Ese truquillo de la enredadera? ¡No! 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 ¡No has logrado tu misión! Pero no pasa nada. Recomponte y vuelve a intentarlo. ¡No! ¡No!